Historia de las drogas. Los efectos del lese y faire. Del estado teocrático, al estado del bienestar, el interregno liberal. ¿Por qué habría de limitarse la benévola providencia del gobierno, a la protección del cuerpo del individuo solamente? ¿Por qué no evitarle también malos libros y malas obras teatrales, malos cuadros, malas estatuas y mala música? Elevon Mises, Humanaxian, Atritis Onicanamics. Sinopsis. Esta maravillosa obra, integra en un solo volumen todos los escritos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Si exceptuamos lo acontecido en China, y la fugaz prohibición del Haschich en Egipto decretada por Napoleón, durante el siglo XIX puede decirse que solo el alcohol, y en segundo término, el éter sugiere medidas de control. El vino y los licores tienen su consumo severamente restringido en varios estados de Norteamérica desde mediados de siglo, y el éter preocupa tanto allí como en Europa, hasta el punto de que limitar su accesibilidad es en muchos países el origen inmediato de la receta médica obligatoria, lo mismo puede decirse del cloroformo, aunque nunca llegó a obtener un favor tan generalizado del público y, en consecuencia, produjo menos alarma. Las demás drogas, entendiendo por tales las hoy clasificadas como estupefacientes y psicotropos, son mercancías completamente libres, casi siempre objeto de una intensa propaganda. Como su régimen es entonces idéntico al hoy establecido para alcoholes y tabacos, nada parece más oportuno que preguntarse por el número aproximado de adictos. 1. El hábito y la buena fe. Con todo, antes de hacerlo conviene precisar que el adicto en sentido actual no existe aún. En lugar de adicto se hablaba de amateurs y habituados, términos laicos sin el sesgo teológico-moral de la expresión Dopefind, que textualmente significa drogo demonio y que puede traducirse de modo coloquial como narcomonstruo. A principios del siglo en curso, la primera institución que el Congreso americano crea para investigar el consumo de opiaceos y cocaína se llama Comité sobre Adquisición del Hábito, solo bastantes años más tarde, cuando ha entrado en vigor una prohibición generalizada, que incluye el alcohol y algunos alcaloides y coactivos, el comité pasa a llamarse Comisión sobre Toxicomanía, Dragadixian. Había personas que se administraban dosis muy altas de estimulantes y calmantes, pero solo se distinguían de los alcohólicos, por los efectos respectivos de cada fármaco. Al igual que los borrachos crónicos actuales, su castigo era la de pauperación psicosomática, sin necesidad de dispendios económicos apreciables ni forzosa frecuentación de ambientes delictivos. Se trataba de marginales primarios, casi siempre en la segunda o tercera edad, que solo se convertirán en marginales secundarios, caracterizados por rasgos de antisocialidad, cuando su preferencia farmacológica reciba el estigma legal. Ligados en un alto porcentaje a profesiones terapéuticas, lo restante incluía trasnochadores, gente de la farándula, bohemios, neuróticos, prostitutas, círculos de alta sociedad y artistas. Por otra parte, la inexistencia del adicto en sentido moderno no se debía solo a que faltase el estereotipo del dope find, sino a la inexistencia de elementos míticos en el síndrome abstinencial. Si algo llama la atención al examinar los testimonios históricos sobre el opio, desde Teofrasto a Galeno y desde Avicena a Paracelso o Sidanam, es el mínimo o nulo relieve que se prestó siempre a esa particular circunstancia. Pero el opio era opio en el siglo XVIII a.C., tanto como en el XVIII d.C., y la fisiología humana ha permanecido prácticamente idéntica desde entonces. Si nos preguntamos por qué durante milenios los médicos insistieron ante todo en que la familiaridad quita su veneno a las drogas, en vez de advertir sobre los peligros de esclavizarse a ellas, toparemos con una perspectiva que solo perdió vigencia hace relativamente poco. En esencia, pensaban que jamás podría hallarse la causa de un hábito farmacológico en la incomodidad material producida por la suspensión del uso. Tal como no consideramos hoy que los alcohólicos siguen bebiendo por pánico al delirium tremens, sino porque rechazan el sentido crítico aparejado al pleno uso de su razón, se consideró evidente durante milenios que el habituado a opiáceos no seguía administrándose esas drogas por incapacidad para superar unos días de incómodas sensaciones, sino porque un desasosiego cotidiano y mucho más básico, desde luego previo al uso del opio, requería lenitivos, y los encontraba en dicha droga. Curar realmente ese vicio dependía de remontarse al origen, no de poner obstáculos a un mero síntoma de desajuste psíquico. Lo mismo cabía decir de hábitos totalmente extrafarmacológicos, como el de la histérica incapaz de acostarse sin mirar bajo la cama, para ver si allí se esconde un violador, semejante costumbre no depende de los violadores, sino de su constitución psicológica, y cualquier intento de suprimirla provocará un ataque tras otro, seguido quizá por la aparición de síntomas aún más paralizantes. En definitiva, el criterio médico tradicional veía el hábito del opio y los opiáceos como un simple resultado y, en consecuencia, como un mal menor para trastornos anímicos o somáticos. Por eso los terapeutas coincidían en afirmar que el vicio de estimulantes y calmantes tenía más fácil remedio que el alcoholismo, si el sujeto realmente quisiera librarse de él. Fue una gran novedad en la historia de la medicina pensar que el hábito debía considerarse una función del síndrome abstinencial, y que cualquier cosa resultaba preferible a sufrir su aparición. De ahí que la opinión popular sobre habituados requiera matizaciones. Para los fundamentalistas su conducta caía en el terreno de una desvergüenza, análoga de algún modo a la conducta sexual perversa o al descreimiento religioso. Para los demás eran personas simplemente excéntricas, cuyo espectro comprendía desde el pobre diablo incapaz de vivir sin masoquismo a quienes empleaban una o varias drogas como combustibles para mantener un alto ritmo de trabajo a despecho de todo, esto último era singularmente manifiesto en el caso de médicos, literatos y artistas, cuya relación con fármacos presentaba a menudo rasgos de pacto fáustico. Por otra parte, el usuario moderado, tanto regular como episodico, no era en esta época excepción, sino regla. A la provisión de opio que desde el siglo XVII existía en todos los hogares, el XIX añadió morfina, codeína, cocaína y heroína como recursos del botiquín casero. Tales reservas, casi siempre sugeridas por el médico familiar, cumplían la misma función que hoy desempeñan sedantes, hipnóticos, antitusígenos y estimulantes sintéticos. De hecho, jamás habían tenido los psicofármacos un prestigio comparable entre los médicos, y jamás habían recibido vas tan incondicionales. En menos de un siglo la capacidad para tratar químicamente el dolor, la fatiga y el opio se había elevado al cubo, lo cual representaba para el gremio terapéutico un motivo de orgullo tanto como un signo de progreso. Aunque el descubrimiento de los alcaloides del opio lo multiplicase, el fenómeno de la dependencia artificial sólo causaba una alarma privada, porque las tesis de la tentación irresistible y el acostumbramiento instantáneo no habían adquirido carta de naturaleza. Hasta bien entrado el siglo XX nadie creyó que la morfina o la heroína ya a partir de la primera dosis producen un estado paradisíaco, haciendo que el metabolismo precise vitalmente otra. Al revés, era claro para todos, y especialmente para los terapeutas, que quien se encontrase en buen estado de salud y sin grave ansiedad reaccionaría siempre con sensaciones de desagrado a dosis altas de tales drogas, como también era claro que se requería un uso continuado y creciente para crear hábitos de cierta consideración. Desde el Renacimiento, la medicina partía de un autocontrol en el usuario de drogas. Allí donde ese autocontrol faltaba, el problema no se atribuía a poderes intrínsecos de ciertos fármacos, sino a una eutanasia más o menos lenta, proporcional al grado de consumo y a la constitución individual. Como vimos, la eutanasia no sólo fue en la antigüedad un derecho inalienable sino un signo de virtud civil, y ese criterio pagano retorna con la secularización que imponen las revoluciones liberales. Las únicas salvedades son los menores e incapacitados, puestos bajo la custodia de sus tutores, y casos de engaño o falta de información, como cuando un médico receta a un paciente cierta droga sin informarle sobre sus propiedades. Fuera de tales supuestos, defender a alguien de una droga que nadie le obligaba a tomar era para un novecentista como defenderle de un libro, un fonógrafo o un cuadro que nadie le obligaba a comprar. Tenía tan poco sentido declararse víctima de lo uno como de lo otro, pues si efectivamente se siguiera algún mal de una exposición voluntaria a semejantes cosas el culpable y la víctima serían por fuerza una misma persona. Es este conjunto de conceptos lo que sucumbe a partir de las primeras leyes represivas sobre el consumo. A nivel psicológico, aparecen cada vez más individuos que se pretenden seducidos inocentemente por un fármaco, tal como otrora pretendían sucumbir sin auténtico consentimiento a potencias satánicas. A nivel farmacológico, se produce una hipóstasis del síndrome abstinencial, que de simple efecto transitorio pasa a concebirse como problema originario. En contraste con el familiarizado, que privadamente decidía sobre la virtud o falta de virtud aparejada a su costumbre, va apareciendo el adicto, que demanda un exorcismo público. Mirándolo de cerca, aquello que pierde valor es la franqueza. Mientras reinó la libertad se pensaba que cualquier hábito farmacológico podía corregirse con buena fe, y que la buena fe consistía en desearlo sinceramente. Para esa ética era una estratagema tan ineficaz como inmoral suplir el verdadero propósito con cualquier otro recurso, porque la voluntad ejercitará estratagemas ante cualquier presión externa. Para la ética que despunta con el prohibicionismo, las coordenadas son otras. El habituado no es un dilema de buena o mala fe sino una impureza, que se extiende como la peste y amenaza contagiar a todos con su ejemplo. 2 El impacto de la libertad sobre el consumo. No hay estadísticas globales sobre las cantidades de opiaceos y cocaína producidas en el mundo occidental durante el siglo XIX y principios del XX. ¿Quiénes podrían ayudar más en este sentido? Merck, Park, Bayer y otros grandes laboratorios, declinan hoy sistemáticamente atender cualquier solicitud de datos concretos. Faltan también estudios como los hechos por la autoridad inglesa en la India sobre el cáñamo y el opio, encaminados a determinar un aspecto tan decisivo como la proporción de usos moderados e inmoderados. Sin embargo, en Estados Unidos los trabajos del Comité Especial del Congreso sobre adquisición del hábito permiten formarse una idea aproximada de la situación. El alarmante resultado de sus investigaciones fue que desde 1898 a 1902 la población había crecido solo el 10%, pero la importación de coca había aumentado en un 500% y la de opio en un 600%. Este cálculo ha sido criticado por no tomar en consideración la puesta en vigor de un severo arancel, la llamada tarifa Dingley, en 1897. Como consecuencia de la tarifa, 1898 fue el año con más baja importación de opio desde 1865, y es indiscutible que si en vez de iniciar el cómputo en 1898 se hubiese partido de 1896 o 1895 el incremento detectado habría sido bastante menor. Por lo demás, el Comité calcula en 1905 que hay entre 200 y 300 mil personas en América con hábito de opiaceos y cocaína, inclinándose más bien por la segunda cifra. Aunque hinchados retroactivamente por la autoridad policial cuando entre en funciones, estos cálculos fueron confirmados por el estudio de Wilbert para la Asociación Médica Americana, por los de COO y Bidumez para el Health Service, y por el Terry y Peyens para la Camisian on Dragadixian. Como el país tenía entonces unos 100 millones de habitantes, la conclusión era que el 0,5% aproximadamente de la población total se hallaba habituada. El número de usuarios esporádicos era mucho más difícil de calcular, aunque parecía posible multiplicarlo por 10 o 20, precisamente esa proporción sugería un predominio de los usos moderados sobre los inmoderados. Sin embargo, a juicio de algunos congresistas las cifras resultaban aterradoras, no tanto por los escuetos números como por la evidente tendencia a multiplicarse de modo vertiginoso. A favor de la alarma estaba el manifiesto incremento en las importaciones, la extraordinaria propaganda realizada por los laboratorios, y el hecho de que algunas de estas drogas eran de comercialización reciente. En contra estaba el propio procedimiento de análisis elegido, que a irregularidades como no tomar en consideración el arancel vigente desde 1898 añadía otras de índole general y específica. Entre ellas destacaba el hecho de no investigar con rigor el uso estrictamente médico de estas drogas en quirófanos y hospitales, ligado a nuevas técnicas quirúrgicas y a tratamientos específicos que en los últimos años habían crecido de modo muy claro. No parecía razonable equiparar un aumento en la automedicación con el aumento derivado de empleos clínicos. En todo caso, importa hacer notar que los casos de habituados arrepentidos eran en esta época casi inexistentes. Aunque su costumbre justifica ya múltiples atropellos, en los barrios chinos de San Francisco y Nueva York no hay un solo fumador de opio que acuda a los servicios de la sanidad pública para desintoxicarse, en Filipinas, donde la autoridad colonial americana ha advertido que desde 1908 prohibirá el consumo de opio a la colonia china, y ofrece tratamientos alternativos, a base de la heroínica píldora antiopio, de unas 13.000 personas entrevistadas solo 10 accedieron a hacer una prueba. Menos aún se acogen al cuidado público los habituados de raza blanca, que, como veremos, conservan en su gran mayoría la costumbre sin meterse en problemas laborales o sociales y que, cuando no son suicidas, se desintoxican periódicamente en clínicas privadas al alcanzar niveles de dosificación a su juicio excesivos. Idéntica cosa se observa en relación con la cocaína y los negros, cuando algunas autoridades, como un coronel llamado J. W. Watson, hablan de la plaga que amenaza a liquidar a las gentes de color debido ante todo a una bebida gaseosa hecha en Atlanta y llamada Coca-Cola, Georgia, el estado teóricamente más castigado por la costumbre, registra de 1906 a 1914 dos ingresos voluntarios de cocainómanos negros en clínicas pidiendo tratamiento. Los demás afectados por la plaga cuidan de sí mismos. Con todo, quedó ya expuesto aquello que pensaban algunos líderes sindicales americanos de los chinos, el opio y la inevitable corrupción de muchachas y muchachos blancos. Por lo que respecta a la cocaína, un médico convocado por el Congreso de Filadelfia declara que la mayoría de los abusos deshonestos y las violaciones de negros a blancas son el resultado de un cerebro enloquecido por la coca, mientras la Policía del Sur cambia el calibre de sus revólveres del 32 al 38 porque los negros cocainizados necesitan balas mayores. Tanto este médico como los sheriff sureños no ven correlación alguna entre el alegado peligro de criminalidad en la gente de color cuando toma cocaína y el momento álgido de linchamientos y segregación en esa zona. No debe olvidarse que en la primera década del siglo XX alcanza su apogeo el movimiento prohibicionista en materia de alcohol, que la Antisalón League tiene más de un millón de miembros muy activos, que la mayoría de los estados expulsan cada año a cientos de estudiantes de institutos de enseñanza media por ser sorprendidos fumando, y que en Estados Unidos se acaricia ya el proyecto de un mundo totalmente libre de drogas. El senador W. H. Blair, uno de los miembros del comité dedicado a estudiar la adquisición del hábito a opiaceos y cocaína, ha escrito en 1899 lo siguiente. El movimiento prohibicionista debe incluir todas las sustancias venenosas que crean o excitan apetito no natural. La meta es una prohibición planetaria. Sin considerar estos aspectos sociológicos y religiosos, es difícil hacer un balance ecuánime del laissez-faire como política en materia farmacológica. Si excluimos el alcohol y consideramos tan solo los opiaceos y la cocaína, desde las premisas prohibicionistas, tentación irresistible, adicción instantánea o casi instantánea, no se acaba de entender que solo el 0,5% de la población norteamericana adoptase conductas adictivas ante el acervo de preparados puesto a su disposición. En otras palabras, lo que sorprende no son algunos abusos individuales, sino el desinterés exhibido por la inmensa mayoría de los adultos. En un sistema de libertad incondicionada, como el que estuvo vigente en Estados Unidos hasta 1914, una mayor demanda habría supuesto una ampliación de las importaciones, cosa que en el caso del opio no planteaba problema alguno, y en el de la coca se habría solventado roturando nuevas tierras de cultivo. El hecho de que nada de esto se produjera solo parece finalmente imputable a la demanda misma. También puede alegarse que no hubo tiempo, y que la epidemia fue atajada en sus comienzos por la legislación. Sin embargo, la cocaína había dispuesto de 30 años para establecerse, la morfina y la codeína de casi un siglo, y el opio llegó a esas costas con los pilgrims. Aunque solo sea comparando el estado de cosas en 1914 con el presente, la política del S.I.F.I. reprodujo resultados que pueden considerarse paradójicos. Contando con la nerviosidad del hombre contemporáneo y el bombardeo de la propaganda, el criterio de dejar el asunto librado a la responsabilidad personal y familiar funcionó con sorprendente eficacia, al menos para lo que cabía temer aceptando la tesis del magnetismo fatal adherido a ciertos fármacos. Para ser exactos, si no conociésemos ya lo acontecido en China se diría que los resultados sorprendentes aparecieron al entrar en vigor el régimen de prohibición. Sin embargo, para despedirnos del espíritu novecentista conviene añadir a las conjeturas cuantitativas algo de naturaleza más precisa, como son las reflexiones de ciertos consumidores con singular elocuencia. Fin.